Hola, buenas tardes, gracias por asistir al conversatorio. En primera instancia quisiera agradecer a las autoridades del instituto por las facilidades para el espacio y la organización y la logística, a los colegas de la UNAM que están por acá y bueno principalmente a las tres panelistas que están aquí presentes, todas con una amplia trayectoria y una agenda muy ocupada pero bueno finalmente están aquí. A los colegas de la Universidad de Hamburgo y al público en general que está aquí presente. Cabe de decir, en primer término, este conversatorio junto con la conferencia que vendrá a las seis y media, se enmarca dentro de la línea del instituto que trata de pensar las migraciones desde una perspectiva espacial y que viene a ser uno de los… a marcar también una de las líneas que se han priorizado institucionalmente en términos del contexto político actual. sobre todo pensando en que nos permite repensar una coyuntura muy compleja en dos grandes sentidos, por un lado en términos de la relación México-Estados Unidos en el contexto de la actual administración, principalmente con dos hechos fundamentales, las convulsas y ríspidas negociaciones en torno al TLC y por otro lado la cuestión de los estudiantes y jóvenes de DACA, con la precaria situación de los Dreamers. De alguna manera esto también se viene a enmarcar dentro de lo que han hecho ciertos académicos en torno a la reflexión de lo que ha acontecido en relación al primer año de la administración Trump, donde sabemos que hay una clara política racista, en donde lejos de reconocer a los migrantes como trabajadores, explotados y precarizados, se les atribuyen y se les responsabiliza de una serie de males, entre comillas. Entonces de alguna manera este es un espacio para reflexionar eso, en la UNAM ha habido otros, de hecho la semana que entra para los colegas asociantes de la Universidad de Hamburgo, va a haber otro evento de tres días, que va a estar en el Instituto de Jurídicas y que bueno, es una manera de pensar el contexto actual y que se articula muy bien con una de las líneas del Instituto en términos de pensar los procesos de movilidad humana transfronterizos en contextos globales y de política migratoria excluyente. La idea es justamente trabajar a raíz de un par de preguntas que por un lado remitan a hacer un diagnóstico de este contexto y la idea sería generar en un primer momento un diálogo a raíz de cuatro preguntas principales en torno a escenarios diagnósticos y probables proyecciones y después abrimos un espacio para preguntas y para el público en general, pensamos que el primer espacio sea de alrededor de una hora y bueno, presentaré a nuestras ponentes. En primer término presentaré a la doctora Liliana Rivera Sánchez, ella es socióloga del CES, del Colegio de México, del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, tiene un doctorado en el New School donde trabajó una tesis en torno a la migración de retorno de poblanos, y donde sus líneas principales de investigación son migración internacional, retorno, inserción sociolaboral. Como segunda línea tiene identidades y pertenencias en contextos urbanos y bueno, tiene una amplia trayectoria que se refleja en más de cinco libros de autoría y ecuatoría, en donde ha pensado justamente varios de estos procesos. Una de las ideas fundamentales de la mesa también es tener múltiples miradas disciplinares, en el caso de Liliana con la sociología, en el caso de la doctora Leticia Calderón con la ciencia política, ella es doctora en ciencia política por el Flaxo, tiene también en su haber varios libros que remiten sobre todo a la cuestión de la política migratoria y participa también en una serie de iniciativas de carácter académico, pero también de intervención en términos de la sociedad civil. Algunas de sus líneas de investigación son cultura política y socialización política en procesos migratorios, ciudadanía transnacional y activismo ciudadano-migrante. Tanto la doctora Liliana Rivera como la doctora Leticia Calderón pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Y finalmente presento a la doctora Magdalena Barres-Noc, que privilegiada sobre todo la mirada etnográfica antropológica, ella es doctora en estudios de desarrollo por la Universidad de Laia, miembro del SNI también, y sus líneas de investigación tienen que ver con antropología económica, relaciones étnicas e identidades comunitarios. Ella ha trabajado por varios años estos temas y bueno, finalmente tiene una mirada bastante peculiar en términos de cómo se construyen los procesos étnicos y la alteridad en estos contextos de migración internacional. Iniciaríamos justamente con una primera pregunta que tiene que ver con hacer un balance en términos de qué ha acontecido a lo largo del primer año de la actual administración norteamericana y cuáles son de alguna manera los principales hechos en los cuales se ha manifestado esto. Entonces la idea sería justamente pensar cuál es el balance de la actual situación de la migración México-Estados Unidos a un año de la actual administración. Y si quieren empezamos con Leticia y la ciencia política. Tres minutos. Sí, tres minutos. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y gracias por acompañarnos en un viernes en esta Ciudad de México. Bueno, fíjense que yo creo que hay una de las cosas que hay que hacer en México y con urgencia es salir del lugar común en el que hemos estado discutiendo durante un año el tema de lo que pasó en Estados Unidos y las elecciones y el triunfo y lo vociferante y desagradable que es el señor Trump. Obviamente lo es, obviamente es vociferante, obviamente es desagradable, pero eso creo que nos ha nublado la claridad para entender que hay una serie de cosas que desde mi punto de vista le queremos atribuir a la administración Trump que no tienen que ver solo con el personaje. Él obviamente encabeza una línea de pensamiento que incluso no es la más radical dentro de la derecha estadounidense. Es un personaje que a final de cuentas ni siquiera tiene la postura más fuerte de lo que algunos de la derecha, y no digo la ultraderecha, de la derecha dentro de la clase política estadounidense han propuesto y lo que sí es interesante es cómo ha ido avanzando estas propuestas poco a poco y que eso es lo que sería como un elemento que por estar esperando, porque el debate en México se ha centrado en Trump está loco, va a caer, va a salir porque al final va a descubrirse algo con los rusos. Digamos, sumado a ese debate, lo que hemos hecho es como centrarnos ahí y, como les digo, yo creo que darle la vuelta a la tuerca implica, por ejemplo, reconocer una serie de cosas como que la política migratoria no es de Trump. México tiene 25 años de Tratado de Libre Comercio siendo socio leal aliado comercial de Estados Unidos desde entonces y eso no sirvió ni se utilizó políticamente para de una manera suave, diplomática, centrada, haber tratado de bajar un poco los ánimos abiertamente racistas y xenófobos de políticas migratorias como la que se desarrolló, por ejemplo, en Arizona durante años y en nuestras narices. El gobierno mexicano y los, y ahí diría los gobiernos mexicanos, varios gobiernos mexicanos no detuvieron eso, no pelearon tampoco el punto del muro fronterizo que inició en los años 90 y que se fue alargando, alargando, y que México podría haber discutido, el gobierno mexicano otra vez peleado en términos diplomáticos, podría haber también puesto algunas objeciones de carácter ecológico e incluso de eficiencia en términos comerciales. El gobierno mexicano no lo hizo y tampoco lo hizo las administraciones amigas de México, como es la retórica actual en nuestro país, como la administración de Obama, que muchos acá sabemos, inició realmente el proceso de deportación más fuerte del que ahora estamos simplemente siguiendo las consecuencias. Entonces, creo que un primer punto es muy importante, salirse del lugar común, desde donde hemos reconstruido esta lectura que tenemos en México de la administración Trump respecto al tema migratorio. Bueno, yo en la misma línea quisiera poner a su consideración un poco para reconstruir, digamos, el escenario de la migración México a Estados Unidos y efectivamente no verlo, no ver solo los factores, digamos, coyunturales, del momento y de la relación y del escenario en general migratorio entre México y Estados Unidos y yo creo que habría que identificar una serie de otros factores que son más de carácter estructural y que merecen una mirada de más largo aliento. Y justo sobre esto quisiera subrayar y quizás solo señalar en principio algunos elementos que creo que son importantes. Un poco pensando en que se ha dicho que uno de los factores fundamentales de este momento y que es un factor estructural quizás de no tan largo tiempo, pero es la situación de la crisis económica en Estados Unidos post-2008. Y me parece que es uno importante, que no debemos perder de vista. Y que son estos factores estructurales y coyunturales los que hacen una convergencia, digamos, histórica, particular y que coincide específicamente con la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos. Un segundo es que habría que revisar una serie de iniciativas legislativas que quizás las visualizamos mucho más post-11 de septiembre de 2011 que generaron por un lado una dinámica de alta movilidad entre los migrantes de unas ciudades a otras, entre los que ya estaban en Estados Unidos y que también en alguna suerte generaron retorno, digamos, a México. Y ustedes recordarán, bueno, esto de lo que se ha hablado mucho, todo el discurso sobre seguridad nacional, que además no inicia en 2001, que es de finales de los años 90, digamos, toda la segunda mitad de los años 90, que está marcado sobre todo por lo que se conoce como el caso Oklahoma 1995-96, donde aparece ya en el discurso legislativo y en el discurso político la idea, digamos, del antiterrorismo, de fortalecer la política antiterrorista y me parece que eso fue lo que generó también, por un lado, una serie de leyes restrictivas al interior, estas que se conocen como leyes de seguridad nacional, las redadas de migrantes, las políticas de remoción y deportación de migrantes que se incrementan a finales de los años 90 y finalmente la militarización de la frontera que inició precisamente desde los años 90 y que me parece que ahí hay un cambio discursivo muy importante que no es menor incluso de llegar a hablar de referirse a los migrantes ya no sólo como eso, como migrantes, sino como criminal aliens, ¿no?, como estos extranjeros que han sido criminalizados o los migrantes criminalizados y un cuarto elemento que me parece que es importante visualizar, no perder de vista en esta reconstrucción, digamos, del escenario migratorio México-Estados Unidos, es la reemergencia en ese contexto de actitudes y acciones, diría yo, anti-inmigrantes, el revival de los grupos de la extrema derecha racista y genófoba que, por supuesto, están interviniendo de manera permanente, no solamente en la discusión de las iniciativas, digamos, legislativas, sino también permeando el contexto social en Estados Unidos. Yo, en principio, pondría en la mesa estos elementos. Gracias. Continuando con lo que dicen mis colegas, yo como antropóloga, lo que ahora quiero mostrarles un poco es, bueno, cómo están viviendo los migrantes en Estados Unidos estas políticas y qué es lo que sí hizo Trump, porque sí ha habido efectos concretos que se están viviendo. Sí, Obama empezó la criminalización de los migrantes, pero Trump lo llevó a la visualización concreta de violadores, de drogadictos, de criminales concretos, donde la gente no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en México ya ve a los deportados, a los que retornan como criminales. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Que incluso los mismos mexicanos empiezan a ver a sus compatriotas, a sus paisanos como criminales. Y si tú les preguntas, bueno, ¿dónde está fulano, etcétera? Bueno, él es criminal, yo no soy criminal. ¿Qué es lo que está sucediendo entre las familias de estatus legal mixto, donde hay gente que es indocumentada, gente que tiene residencia y gente que tiene la ciudadanía? Empieza a ver fricciones dentro de las mismas familias por esta situación que Trump ha creado. ¿Por qué? Porque Trump le habló a la gente y empezó a surgir este racismo que ya existía, pero se despertó con muchísima más fuerza. Esto sí emergió, ¿cómo lo describen los migrantes en Estados Unidos? Yo tuve la posibilidad de ir el año pasado, septiembre, octubre y noviembre a varios estados y como lo están describiendo son como microagresiones. Es una agresión constante que va en crecimiento. Esto sí es nuevo. Esto incluso se da en estados como California, que se consideran los liberales, pero no son liberales en todos lados. Eso se está sintiendo. Y entonces vamos a hablar en la siguiente pregunta, pero me adelanto un poquito a los voluntarios. No son tan voluntarios, porque ya la vida se hace cada vez más violenta. Sí, se dice que Trump, hay menos deportaciones que con Obama en el mismo año, el año pasado, pero hay mucho más encarcelamiento de mexicanos y estos encarcelamientos son más violentos. Cada vez es más violenta las autoridades hacia los mexicanos y de eso hay muchísimas pruebas que se han estado dando constantemente en los medios, en Facebook, incluso en la televisión local en Estados Unidos los han estado sacando. Y DACA, para terminar con… Híjole, se me perdió mis tres minutos. Pero DACA ha sido uno de los peores. Los chicos DACA los han puesto en un momento de angustia. Desde que Trump empezó su campaña, empezó a hablar de cómo les iba a quitar el DACA. Y ahorita los tienen como el… para poder negociar. Los tienen puestos aquí. Y bueno, hoy ya se llegó a que no se iba a negociar. Ya no llegaron a un acuerdo. Ya se quedó así. Están esperando a noviembre a ver si en las elecciones de mitad de término los demócratas pueden llegar a tener más asientos en el Congreso. Pero los demócratas, les recuerdo, los demócratas no han hecho casi nada por los migrantes. El DACA, vamos, si quieren, los discutimos más adelante. Pero el DACA no fue realmente nada. No les da la ciudadanía. No les da nada. Y fueron realmente los republicanos los que dieron una amnistía. Entonces, estamos realmente sin saber qué va a pasar con los DACA. Pero sí sabemos que los jóvenes, ya van 19 mil jóvenes que se quedan sin DACA. Cada semana 800 se quedan sin sus documentos. Bueno, ahora pasaríamos, si quieren, a la segunda pregunta que justamente tiene que ver con el… después de este breve diagnóstico, con la idea de cuáles han sido los rasgos de la política migratoria de México en Estados Unidos, sobre todo pensando en que al inicio de la administración se habló de una serie de medidas bastante puntuales, la construcción del muro que sigue ahí pendiente y que, como bien se ha dicho, ya hay tramos construidos. La otra cuestión que podría ser bastante sugerente es la idea de todo el proceso de criminalización, que esto sí es algo que se ha indagado de manera bastante minuciosa y que sí remite, por ejemplo, al cambio de lo que se considera un migrante criminal. Mientras en las administraciones previas el ser migrante sin documentos remitía a una especie de falta de menor orden, ahora sí ha habido un claro proceso de criminalización en términos de considerarlos delincuentes peligrosos. Y finalmente la idea justamente de la cuestión que tiene que ver con la alteración del sistema migratorio legal de Estados Unidos, que había sido uno de los rasgos. Y en este sentido también pensar cómo el sistema es bastante excluyente en términos de los orígenes étnico-nacionales. Pero bueno, quizás la idea sería esa, pensar cuáles son las características en términos de acciones concretas de la nueva política migratoria en este primer año. Bueno, pues en primer lugar yo quisiera mencionar que nosotros hablamos mucho del universo de migrantes en general y una de las cuestiones que ha destacado mucho y que incluso se devolvió una revelación en el país fue el tema de los dreamers, que ya creo que a estas alturas todo mundo ya capta que son estos chicos que muy jóvenes fueron a vivir con sus papás que no tenían documentos a Estados Unidos, cosa que ocurre en otros países y seguramente otros casos nos los podrían ejemplificar de manera muy interesante. Pero eso es sólo el 10% del total de la migración sin documentos en Estados Unidos. Entonces, parte de la retórica muy cargada al tema de los jóvenes ha, digamos, nublado también lo que tiene que ver con todo el otro grupo que no tiene un tipo posible de protección, incluso simbólica, incluso en la retórica, digamos, pública, porque también se ha cargado mucho este imaginario de que estos jóvenes casi ejemplares, casi superhéroes, porque bueno, son casi perfectos, pues también es cargarles un exceso a las personas que son como cualquier joven, con cosas buenas y malas. Pero parte de esta retórica, también a lo que ha contribuido es a que, como tú decías, el debate político-electoral se haya centrado en ese universo y haya desconocido todo lo otro. El otro grupo, los padres o cualquier, o incluso jóvenes que no se adhirieron a este permiso en su momento que dio Obama, pues están fuera del radar y de la discusión pública de manera tan evidente. Ese es un punto. Y otro es que ha habido una lógica, y bueno, esto es de pensar política electoralmente, como que los demócratas son buenos y liberales y promigrantes y los republicanos son malos, conservadores, contra... Cuando en la historia estadounidense, no voy a ir demasiado lejos, Ronald Reagan fue el que aprobó en su momento la amnistía que permitió que casi dos millones y medio de mexicanos permanecieran en aquel país. Y como se está dando el escenario político, como está jugando Trump, a mí me impresiona, si no va a acabar un día, en hombros, y celebrado por la comunidad mexicana, incluso, porque logra hacer algún tipo de trato que legalice lo que se podría haber aprobado hoy, probablemente hubiera sido eso. Un triunfo político para Trump muy, muy fuerte y que acabara con esta... O sea, hay un nivel de habilidad en el discurso, es decir, es capaz de darle la vuelta y en la lógica de la negociación a la que puede llegar, hoy decías, los demócratas tampoco entraron a la discusión o tampoco... No dieron los suficientes votos, no lo decías tú, pero lo agrego yo. No dieron los votos que podrían haber cerrado una propuesta que legalizara a 1.8 millones de... Casi 2 millones de jóvenes. Bueno, ese hubiera sido un triunfo electoral, ya, de pase automático para Trump. Entonces, yo a lo que llamo la atención es solamente observar que también salir de esta retórica implica dejar de ver en blanco y negro porque... Lo digo desde México, los demócratas ni han sido liberales y habrá los que lo son. Lo mismo, digo, los republicanos son generalmente conservadores sobre todo con estos temas, pero también no dejar de mencionar que algunas leyes como el E-Verify, que la verificación que se hace para los empleados desde hace... Ya tiene por lo menos 10 años y en Texas es súper severa como lo fue en Arizona, como lo es en Arizona y lo que se quiere ahora es extender a todo Estados Unidos, pero no es que se inventó ahora y no exculpo ni quiero decir para nada, no se vaya a malinterpretar que el señor Trump... Sino hay que verlo con una como más habilidad y creo yo con más sangre fría porque si no... Digo, cabemos de bueno o malo. Nada más lo dejo ahí. Bueno, yo para seguir sumando ahí quizás algunos elementos que me parece importante considerar y que me parece que tienen que ver o son contraparte del diseño de la política migratoria, es decir, la política migratoria o las políticas migratorias siempre han tenido también un efecto sobre los flujos migratorios y creo que hay que verlo de manera justo vinculada, ¿no? Creo que también el escenario es interesante y habría que reconstruirlo en esta mirada que les proponía de más largo plazo porque creo que habría que ver qué estaba pasando también y cuáles eran las características de la migración mexicana y de la migración indocumentada, diría yo, de manera más amplia a Estados Unidos en el momento en el que también empiezan a reforzarse estas políticas de control migratorio porque me parece que eso es relevante. Por un lado, bueno, ya hablaba de la crisis económica y de las consecuencias que esta tiene post-2008 en los mercados de trabajo en Estados Unidos y creo que eso también hace que las políticas restrictivas se vuelvan aún sean reforzadas y que también tiene que ver con estas dinámicas de los mercados laborales. Por otro lado, también a principios del siglo XXI lo que vemos es una desaceleración que está aprobada con datos estadísticos, datos sensales que nos muestran el proceso de desaceleración de la migración mexicana a Estados Unidos, particularmente la inmigración y también una especie en el año 2000 que parecía que el retorno de migrantes era un proceso que estaba en pie. Algunos dirían que tiene que ver con la maduración del sistema migratorio mexicano a Estados Unidos. En fin, hay diversas razones que podrían explicar también el incremento del retorno en algunos casos, pero el incremento el retorno de aquellos que tenían documentos migratorios y ahí cuando se estudia por regiones migratorias lo que vemos es que son particularmente los estados digamos de la zona tradicional de la migración México-Estados Unidos, particularmente Jalisco y Michoacán, a donde estaban regresando a principios de este siglo los migrantes mexicanos y lo que ha cambiado y lo que se ha acelerado es el retorno particularmente de aquellos migrantes que no tienen documentos migratorios y que sí responde a esta dinámica de implementación me parece abierta de ciertas políticas restrictivas domésticas, algunas de ellas, pero por supuesto también al control de la frontera. Y yo también diría y para abonar a esta idea de las miradas de largo plazo, hay que decir que fue en los años 70 cuando se construyó la primera barda o el primer famoso muro entre México y Estados Unidos en la zona de Tijuana o de Baja California en esa esquina digamos del país es donde se inicia la construcción y ya desde ahí, a partir de ahí hay una serie de discursos que se van incrementando y que van generando esta idea de cómo los migrantes pueden ser también una amenaza a la seguridad nacional y por supuesto que en este momento lo que hacen es una serie de medidas que parecen sutiles pero que han tenido un gran impacto por ejemplo para citar una de ellas que me parece que puede dejarlo más claro ahora casi cualquier oficial incluso de la policía puede solicitar los documentos de identificación en muchas de las ciudades de Estados Unidos eso varía por estados también ahí habría que ser cuidadoso cuando hablamos de la migración mexicana a Estados Unidos y esto ocurre dependiendo de los lugares y de las leyes también locales particulares pero en términos generales han sido habilitados no obstante que algunas legislaciones locales no lo han incluido como un deber ser y que bueno ahí hay una gran disputa entre la federación y las legislaciones estatales entre qué debe aplicarse y qué no debe hacerse y me parece que ahí también habrá que ser cuidadoso lo dejo aquí porque ya me lleve más tiempo bueno quisiera hablarles un poco más sobre cómo está reaccionando la gente a esto o sea tenemos por un lado la gente que reacciona a esta a esta discriminación y a este aumento del racismo y se esconde cada vez más pero tenemos también un aumento en Estados Unidos al del activismo tenemos un aumento de las mujeres que están participando pero bueno también obviamente son los hombres los que han sido en su mayoría deportados esta deportación ha sido una deportación genérica y racializada en su mayoría podemos decir que los grupos étnicos de origen indígena han sido los más vulnerables también han sido los que son grupos que han llegado ha sido la última oleada que ha llegado de los noventas para acá y son los que han sido más pegados en esto pero también tengo que decir que los grupos de origen indígena no solamente fueron o han sido discriminados por gente americana sino los mexicanos son los que más los han discriminado en Estados Unidos desgraciadamente esa es una historia que viene desde México quiero también hablar de los DACA como dice Leticia es un grupo muy heterogéneo no es lo mismo ser un DACA en California donde también se dio el Dream Act donde les quitaron el tener que pagar la inscripción para entrar a las universidades les dieron licencia hacer un DACA en Atlanta donde no les dieron licencia tampoco los dejaron entrar a las universidades sin tener que pagar una inscripción tres veces más alta que los locales y donde la mayoría no pudo entrar a las universidades entonces ¿qué es lo que hicieron en lugares como Atlanta como Carolina del Sur Carolina del Norte? se convirtieron muchos de ellos en empresarios y toda la familia indocumentada que venía atrás de ellos entraron a estas empresas o sea es un DACA completamente diferente es un DACA muy diferente aquel que entró hace cinco años cuando tenía 28 años aquel que tiene 16 años y entra en este año o sea es un grupo muy heterogéneo y por eso también sus reacciones políticas son muy distintas están divididos están los que son el DACA abierto que va al Congreso que está en Washington luchando y está aquel que ve en Trump y en las propuestas de Trump una solución están los que están muy asustados por sus papás porque la propuesta de Trump de ese punto ese punto 8 del que está hablando también está hablando que sus papás se tienen que regresar a México está hablando de terminar con la migración en cadena está hablando con deportar a todos los que llegaron antes y nada más quedarse los DACA y sus hijos entonces por último y antes híjole ya se me acabó mi tiempo pero quería hablar sobre la respuesta del gobierno mexicano rápidamente porque tuve la suerte de poder ir a los 11 consulados y hacer entrevistas con los consules y los consulados han estado reaccionando a estas políticas no solamente una respuesta lenta se puede decir pero hay una respuesta de protección hacia hacia los hacia los paisanos en Estados Unidos de protección de darles ayuda tanto ayuda legal de información está la creación del centro de información de los mexicanos que les da información las 24 horas hay una respuesta ha habido una respuesta que ya lleva 15 años dependiendo desde la crisis económica hasta ahorita lenta pero bueno eso platicaremos después ya se me acabaron mis tres minutos y bueno yo creo que esta pregunta da lugar a pensar justamente lo que ha pasado con los procesos de deportación y aquí un breve contexto haciendo alusión justamente a esta perspectiva histórica en donde efectivamente la maquinaria de deportación no la inaugura Trump sabemos que quienes digamos en la época contemporánea quien la crea en un principio es Bush con las políticas de militarización de la frontera que ya venían desde antes las operaciones bloqueo y guardean en Tijuana y en Ciudad Juárez pero en este sentido si hay un dato muy concreto a pesar de que efectivamente desde 2008 bajó el número de migrantes indocumentados en términos de la contracción de los nichos donde se insertaban lo que si sacó el Pew Research Center hace poco es que los procesos de deportación al interior de Estados Unidos eran los más altos desde o sea contemplando los últimos años y que esto remitía a algo que mencionó previamente la doctora Magdalena en términos de que se hacían ejercicios de criminalización que volvían mucho más vulnerables a los migrantes no documentados sobre todo entonces en este sentido la siguiente pregunta iría justamente por ahí ¿qué ha pasado con los procesos de deportación en términos de cómo se ha reconfigurado esta maquinaria de deportación y cómo se ha articulado con una serie de prejuicios que ya estaban presentes ahí obviamente siendo la contextualización de que dependiendo de los digamos de los estados de la Unión Americana cambian estas políticas o se matizan en términos por ejemplo de la ciudad de santuario o de estados que tienen una tradición más abiertamente racista bueno yo creo que si hay algo que es intrínseco a la migración es la maquinaria de deportación o sea suponer que hay una cosa donde que de repente se volvieron malos y locos los presidentes o los gobiernos locales yo creo que lo que pasa a nivel mundial lo que observamos es que los gobiernos son proclives a abrir o cerrar las fronteras dependiendo su situación económica y su momento político local entonces realmente yo no veo la digamos si lo digo desde México me quedo aquí dos horas porque realmente aquí hay una política sistemática de deportación porque le es conveniente al gobierno al gobierno y la manera como está digamos considerada la inmigración en nuestro país entonces yo creo que habría viéndola así sería como una versión como muy hipócrita suponer que bueno a veces son muy buenos muy proclives y con mucha apertura cuando claramente está demostrado que a nivel económico las oleadas digamos de necesidad de trabajadores migratorios y depende de las áreas pues llaman y abren esas fronteras y las cierran y digo acá podremos ampliar el debate a lo mejor a lo europeo porque creo que es clarísimo esa es una y la otra que yo tengo quiero dejar como muy acá en la palestra del debate con ustedes tiene que ver con esta cuestión del contexto mexicano miren es muy duro desde México discutir estos temas porque el nivel de dolor personal que tú nos estás expresando de la gente las diferentes vicisitudes la problemática y la trayectoria de cada uno pues es muy duro decirlo en un contexto más amplio donde lo peor la retórica y el mensaje de lo peor que le puede pasar a alguien que lucha por no ser deportado es que lo envíen a un país como este donde vivimos 125 millones de personas entonces es muy fuerte porque entonces políticamente hablando uno lo puede ver desde allá y entender esa crueldad esa dificultad para esas personas en lo concreto pero visto desde el otro lado es durísimo porque está hablando de que es ese contexto mexicano exagerado en algunas partes tal vez con poca información en otras pero con mucha realidad también dependiendo del origen o los lugares a donde las personas serían digamos pensarían en regresar que se hace la vida muy difícil de volver te dicen algún lugar digo ninguno de nosotros nos quisiéramos ir a muchos lugares en México porque claramente hay una situación muy difícil en el país ahora ¿por qué digo esto? porque de repente si vemos la migración solo en el contexto de aquel lado pues claro es obvio y así hay que leerla en una perspectiva pero todo proceso migratorio tiene dos lados es el país de origen y el país de recepción y en ese sentido ¿cómo juega en el imaginario? por ejemplo algunos elementos que tú has mencionado Magdalena para los jóvenes es muy difícil insertarse al nivel universitario una vez que concluyen su educación básica bueno eso dicho desde un país como México pierde fuerza ¿por qué? porque aquí una gran problemática para los jóvenes es ingresar a la universidad ni siquiera existe como horizonte incluso la educación en un sentido possecundaria entonces suena un poco lejano bueno entonces algunas de las demandas construidas desde el desde el escenario estadounidense no cuajan no cobran sentido en nuestro escenario y por eso el retorno ha tenido tantas dificultades también y luego si quieren lo hablamos ya con no sé si ya me pasa incluso ¿no? bueno eso es una de las cosas otra que no podemos dejar fuera del contexto es que ya no tengo hora ya se me acabó la batería otra es el asunto de la demografía mexicana miren la demografía mexicana si hay algo que es una revolución silenciosa que no la vemos pero ahí está y lo saben aquí los alemanes que vienen a visitarnos es la demografía este país con todo y su índice de natalidad tiene un cambio muy importante y eso se refleja con el tema migratorio del cual esa migración justamente una parte corresponde a lo que para México sería su bono demográfico si ustedes lo ven y habláramos vamos a cerrarlo en un millón de personas si fuera un millón ochocientos mil personas de una escolaridad superior a la media mexicana de una edad que además es justamente la edad más productiva de cualquier sociedad menor de los entre 35 menor a los 40 años bueno justamente lo que estamos hablando es que podría tener una lectura distinta que no se puede dar en México ahora por la situación sobre todo de violencia yo no les diría económica y eso creo que sobre todo los mexicanos no me lo dejarán mentir aquí hay un problema no de más bien dónde quedó la bolita dónde está el dinero no que no haya el recurso entonces sí dejarlo ahí porque leer este tema solo desde la perspectiva de el sistema la crisis la lógica estadounidense es fundamental pero hay que tener para mi gusto para mi perspectiva el otro lado de la moneda que creo yo que no se ve tampoco desde allá y nada más les voy a dar un ejemplo por ejemplo nosotros se celebra mucho en México el activismo político de los migrantes mexicanos de los chicos y además en salsa se dice sí si eso estuviera ocurriendo en nuestro país no les quiero decir lo que eso significa aquí hay un aborrecible y detestable artículo 33 que prohíbe incluso la manifestación política a los extranjeros entonces es como una parte muy hipócrita porque claro es que miren qué lección le están dando al mundo en el caso de los dreamers y yo digo mejor ni digas porque justo implica voltearte a ver y en ese espejo a los mexicanos sobre todo el sistema como está estructurado ahora no le va a gustar enfrentar lo que tiene que enfrentar y es también cambiar su propia lógica migratoria bueno yo un poco en el ánimo de lo que planteaba Leticia yo quisiera un poco dibujar digamos a partir de algunas características básicas de quiénes son los retornados quiénes son los que están regresando a México no entraría en esta discusión de si son voluntarios o forzados porque me parece que eso bueno en primera no lo tenemos documentado a nivel nacional pero no obstante eso me parece que de pronto puede ser artificial también esta división entre lo involuntario y lo voluntario pero lo que podría decir bueno cómo ha evolucionado porque se ha discutido mucho incluso se habla de un incremento sustantivo del retorno migratorio de mexicanos a este país y si uno ve los datos demográficos los datos sensales que desde el año 2000 empezaron a registrar a los migrantes de retorno lo que podemos ver es que ha cambiado probablemente más los lugares a los cuales están regresando los migrantes hoy en día respecto de lo que nos decían los datos del INEGI en el año 2000 es decir no hay un incremento sustantivo en el número de migrantes retornados a México si uno ve los datos incluso intercensales de 2015 lo que sí vemos es que ha cambiado el perfil de los que están regresando en el año 2000 la información que tenemos lo que nos dice es que regresaban fundamentalmente a la zona tradicional de la migración mexicana Jalisco y Michoacán y esos esos estados siguen apareciendo y son relevantes todavía para 2015 la más de la mitad de los migrantes que habían regresado en el periodo entre 1995 y el año 2000 se asentaban en esta región del centro occidente de México y en esos dos estados una cuarta parte de ellos se asentaban en el norte del país es decir aquellos que estaban esperando la oportunidad para reemigrar no obstante que no fueran originarios de esa región y solo un 25% de todos los retornados al país regresaban a otras regiones del país lo que vemos ahora es que eso se ha invertido y lo que quiere decir es que el perfil también de los que están retornando han cambiado es decir es muy probable que los que en el año 2000 se registraba como retornados efectivamente pudiera ser aquellos uno que habían terminado su vida productiva en términos laborales es decir que ya no estaban en edad productiva y que estaban regresando y podrían ser voluntarios en esta clasificación que se hace entre voluntarios e involuntarios y lo que vemos ahora es que además ha disminuido la edad de los migrantes retornados lo que dicen los datos de 2010 y 2015 es que la media de edad es de 31 años es decir plena edad productiva y el dilema es precisamente el de la reinserción laboral que hablaremos ya en la siguiente sección de de esta mesa y otra cosa que me parece importante es también como el perfil de aquellos que están regresando en términos de escolaridad porque también se habla mucho de que son altamente calificados etcétera sigue siendo de nueve años de escolaridad es decir secundaria completa ese es el perfil digamos realmente de los que están regresando a México según los datos sociodemográficos pero lo que me parece interesante es un poco los patrones de asentamiento en el país uno hay importantes concentraciones de retornado sigue habiéndolas el retorno sigue siendo fundamentalmente rural y no hay que perder de vista esto fundamentalmente rural pero cuando uno empieza a ver concentraciones en términos geográficos lo que empieza a ver es que se asientan en los alrededores de la zona metropolitana donde hay concentraciones son particularmente allí y algo que me parece muy interesante y que habrá que ver qué efectos tienen también sobre el mercado laboral es que hay un perfil diferenciado el retorno es fundamentalmente masculino y eso también me parece que es un dato relevante pero hay un patrón de asentamiento diferenciado entre hombres y mujeres la mayor parte de las mujeres que regresan a este país se asientan en ciudades de más de 100.000 habitantes es decir están buscando reinsertarse en el mercado de trabajo fundamentalmente porque también hay que decir que no necesariamente los migrantes que retornan o que han retornado en las dos últimas décadas regresan al lugar del cual salieron y el problema es que muchas veces también el diseño de política en este país está pensando en los retornados en el sentido literal es decir que regresas al lugar del cual eres originario y lo que tenemos hoy es que hay muchos migrantes que están retornando al país pero no necesariamente ni a los lugares de los cuales son originarios y a veces ni siquiera a las regiones y los datos lo que nos dicen es que hay grandes concentraciones de retornados por ejemplo en los municipios del Estado de México rurales y algunos urbanos aquí en la zona metropolitana en ciudades como Puebla Veracruz en estados como Puebla Veracruz Guerrero en la zona en el sur sureste de México que todavía en el año 2000 no tenían importantes índices de retorno migratorio bueno eso un poco para pensar en la contraparte porque habría que ver bueno qué efectos también está teniendo y cómo se va dibujando el perfil del migrante retornado a México eso diría bueno la antropóloga aquí complementando las cifras nada más para complementarles estos retornados quiénes son y qué dejan atrás y algo muy importante es que son familias fracturadas quiénes se quedan en Estados Unidos y claro no hay que generalizar pero esos hombres que son la mayoría dejan familias y dejan mujeres y niños y jóvenes y entonces el cambio que se está viendo es que ahora es la mujer la que se queda con los hijos en Estados Unidos la que de un día para otro de repente pierde al marido el marido lo levantan ya sea en el lugar de trabajo ya sea saliendo de la casa ya sea saliendo de la prisión ya sea en el juzgado y ella es la que de un día a otro tiene que conseguir otro trabajo o dos trabajos más para complementar el salario del marido es la que tiene que ver ahora por los niños se tiene que salir tal vez del lugar donde vivía porque no puede pagar la renta que tenía y muchas veces la que tiene que mandarle dinero al marido y encontramos que son las que ahora están mandando remesas a México para ayudar al marido sobre todo en los primeros meses a sostenerse en México entonces vemos un cambio ahora en esas relaciones y vemos a niños deprimidos con miedo con miedo de que en cualquier día a lo mejor la mamá tampoco regresa y en cualquier día a lo mejor el estado viene por ellos porque estos niños ya son niños nacidos en los pequeños sobre todo son niños nacidos en Estados Unidos que el estado tiene que cuidar por ellos y ha pasado muchísimo tenemos ya cifras de bueno las que tengo yo son de California son alrededor de 8 mil niños que están ya al cuidado del estado esto esto está provocando realmente familias con muchos problemas emocionales y económicos aquí en México y en Estados Unidos y es algo que los gobiernos deben de ver es algo que tanto los gobiernos de México como los de Estados Unidos no están tomando en cuenta que están creando familias que están creciendo allá en Estados Unidos de ciudadanos que están creciendo con miedo con depresiones y que son los siguientes los siguientes ciudadanos americanos ya ahorita los latinos son el grupo étnico más grande en Estados Unidos y ahorita esta generación que está que la siguiente que va a ser la mayoritaria como grupo étnico está creciendo en unas familias que están de estatus social mixto en esta situación fracturada que no encaja y aquí en México están llegando estos hombres y mujeres también y niños y hay muchos niños que son de nacionalidad americana y entonces voy a regresar a los consulados porque una de las políticas que están haciendo en Estados Unidos es la doble ciudadanía lo cual están impulsando mucho para que la gente allá le dé la doble ciudadanía a sus hijos para si tienen que venirse a México ya lleguen con sus papeles hechos porque uno de los problemas es que llegan a México y no pueden meter a sus hijos a la escuela no pueden meterlos a los servicios médicos porque no tienen la ciudadanía o porque no tienen sus papeles de que nacieron aquí en México los que son un poco mayores en ese sentido es muy importante allá este tipo de servicios que están teniendo también tienen la doble ciudadanía el darle los pasaportes allá porque ya la matrícula consular Trump decidió que no sirve para nada y que ahora quiere ver los pasaportes en mano de todo el mundo también de los americanos por cierto este y cuánto tiempo me queda y creo que bueno ya eso es ahí lo dejo abrimos una sesión de intercambio y terminaríamos con la última pregunta que tiene que ver justamente con digamos siguiendo el hilo argumental narrativo de la mesa con cuál sería justamente el panorama de los migrantes mexicanos deportados y aquí retomaba algo que comentó la doctora Liliana en términos de dos tres grandes ejes una que tiene que ver con la disparidad salarial es un hecho que el migrante que retorna no digamos la pregunta que se abre es cuál es la posibilidad de un mercado interno mexicano que no ofrece salarios que ni remotamente se acercan a lo que ganaban la segunda tiene que ver justamente con en términos de los dreamers que se volvieron como uno de los íconos de este tipo de efectos de política migratoria en términos por ejemplo del acceso a la educación en México bien sabemos que no se cubren las cuotas que tendría que haber en términos de espacios en la media superior y en la superior en términos de un derecho social es decir si llega efectivamente como se dijo si llega un migrante retornado con cierto grado de escolaridad tampoco hay la garantía de que se puede insertar en el espectro mexicano y finalmente con una reflexión más amplia que tiene que ver con la idea de cuál es el papel de un estado que no garantizó las condiciones para que sus ciudadanos no se fueran y ahora tiene un doble proceso de exclusión los excluyen a la medida en que no les dio condiciones de desarrollo y permitió que se fueran pero ahora que regresan finalmente también llegan en condiciones muy muy vulnerables y bajando de escala lo que esto significaría también en términos por ejemplo del proceso de reinserción en sociedades en el caso de los dreamers o de la gente que lleva muchísimo tiempo allá que no son ya sus sociedades a pesar de que tengan una serie de vinculaciones no son los lugares a los que pertenecen pensando justamente cuál sería el panorama de los deportados si yo creo que aquí la mayoría que los que yo conozco y he oído quieren hablar de deportación y con una construcción mucho más política de la idea porque de repente el retorno voluntario supone digo más allá de la cuestión más jurídica supone así una cosa de bueno vamos a como un paseo en el bosque y ahí realmente hay una decisión que no era la que se tomaba no sé en general entonces digo sería como una de las cosas en todo caso para discutir o ampliarlo y yo creo que aquí hay un dilema muy interesante entre buscar o dar ayuda como migrantes a las personas que están regresando a México producto de este proceso o ser tratados como ciudadanos mexicanos son ciudadanos mexicanos pero al mismo tiempo es una población que depende es muy variante pero puede haber vivido muchos años fuera del país y eso da pues una diferencia muy grande entonces hay una discusión fuerte con eso y los mismos programas de atención a la población en esta circunstancia navegan en estas dos posibilidades y eso por un lado y por el otro yo creo que el gran tema tiene que ver digo yo decía hace rato la situación del país la inseguridad el cambio digamos que se ha vivido en el país en unos cuantos años pero que es muy muy fuerte pero aunado a esto lo que es central lo que hizo que la gente se fuera y lo que hace que sea muy difícil el retorno los salarios o sea el problema de la gente ya que logra y que logra sobrevivir tú decías ya no les quieren aceptar la matrícula consular en Estados Unidos ni en México la matrícula consular sigue sin aceptarse en este país cuando México expide ese documento ¿no? un documento que México da el gobierno mexicano entonces si no lo acepta Trump bueno ¿qué nos sorprende que no lo acepte Peña? entonces este es uno de los puntos con los que se enfrentan y con un sistema burocrático muy poco flexible para reconocer por ejemplo yo mencionaba el tratado de libre comercio porque es como que el paradigma de lo que significaría una construcción de un nuevo modelo de intercambio y de negociación con otro país entonces si quieren abrimos una ronda de preguntas intercambios comentarios ahorita hola me llamo Ben y soy estudiante de la carrera de geografía de la Universidad de Hamburgo y aquí estoy participando en la materia de pues la materia aquí en la ciudad y ya hablamos sobre los migrantes retornados y sobre la pregunta difícil que si existen regresos voluntarios sí o no y pues a mí parece interesante de discutir un poquito más profundo este tema de que si hay un regreso voluntario y por qué sí o por qué no pasando el susto tengo un par de preguntas hablaban del tema salarial y los dreamers como bueno no nada más los dreamers como el salario en México imposibilita o hace más difícil el retorno el tema salarial también es un tema en el tratado de libre comercio es decir está atravesado no nada más en la discusión pues de de los que se van sino también en el en el tema del tratado de libre comercio entonces no sé si pudiéramos hacer una reflexión en torno al salario en México y también sobre la respuesta del gobierno mexicano hacia el tema dreamer Videgaray ha dicho varias veces son un gran capital humano y se volvieran los más beneficiados seríamos los mexicanos pero no quieren volver entonces los apoyamos estando allá pero no se mete mucho más no sé si el gobierno mexicano debiera o pudiera estar interviniendo de otra forma en la discusión en Estados Unidos a la mesa muchas gracias gracias muy interesante todos los planteamientos yo trabajo aquí en el instituto de geografía soy compañera Guillermo y algo muy interesante que planteó la doctora todo es a discutir pero en el caso de la población más vulnerable fue el caso de los niños y que habló de que están ya pues hijos si no me equivoqué 8 mil menores aproximadamente al cuidado del estado qué políticas qué planteamientos o en qué condición estarían atendiendo a este grupo pues vulnerable y si es atendiendo menores hasta la edad de mayoría que es en Estados Unidos a los 21 o si tienen ahí que son de las etapas más tempranas sí me interesaría que pudiera hacer algún comentario al respecto y no sé si esto también viendo la otra parte de población vulnerable qué está pasando también con ellos los que sean de está bien que se ha dirigido a dreamers pero en estas familias ya hechas si llegaron también los antecesores es decir los abuelos y que estarían también en esa condición por ejemplo personas de tercera edad o o algunos con discapacidad gracias hola buenas tardes soy mi nombre es Reeder soy cubano estoy estudiando doctorado en geografía y si me gustaría por lo menos la última pregunta que el sismo interrumpió sobre todo el papel que tiene el sistema mexicano o México en todo eso no solo ver la migración desde Estados Unidos porque ahora lo que está un poco que si los dreamers etcétera etcétera pero eso tiene como un detonante y eso me gustaría que profundizaran porque exactamente en mi país como que sucede algo parecido casi siempre en el imaginario y en los medios y en la política sobre todo siempre culpaban que Estados Unidos alentaba la política bueno la migración descontrolada de Cuba hacia Estados Unidos pero nunca nos mirábamos por dentro así porque la gente se va al final y eso creo que es algo que quedó un poco en el tapete incluso bueno llevo poco tiempo en México pero también no solo sucede con la migración sino también con el tema de la violencia hace poco vi en la televisión algo de que relacionaban la violencia porque en Estados Unidos había una venta de armas un mercado de armas bastante fuerte bueno Canadá es fronterizo también con Estados Unidos y hasta que punto de vista de alguna manera nuestros países son responsables también hasta donde han llegado hasta donde no han llegado en este proceso cerramos esta primera ronda y luego si hubiese más contamos otros ustedes por favor gracias bueno yo quizás volvería sobre el tema de el retorno voluntario y el que decimos que es no voluntario yo insisto en que o yo insistí en mis participaciones en la idea de la no voluntariedad simplemente porque bueno primero el censo no pregunta los motivos del retorno y cuando uno le pregunta a aquellos que han regresado generalmente en primera en primer encuentro suelen decir que ellos decidieron regresar a México por propia voluntad si uno ya en la narrativa digamos cuando uno empieza ya a hurgar en las razones puede haber una combinación de varias de ellas que los llevaron en algunos casos cuando hay oportunidad a tomar la decisión de volver a México y puede ser el clima digamos este que se ha generado el clima social se sienten perseguidos ya ha habido en el lugar donde trabajan más de alguna redada es decir o hay algún familiar que ha sido deportado hace que algunos otros decidan volver a México y ahí la pregunta es si ese es un retorno voluntario y si no es en alguna suerte también presionado por las circunstancias en las cuales se encontraban en ese momento en Estados Unidos yo creo que no obstante eso si hay aquellos que han regresado por lo menos los de la zona tradicional de la migración los que llevan mucho tiempo que tienen documentos migratorios algunos de ellos han decidido por propio pie y han planeado digamos en la discusión sobre migración de retorno siempre se habla del retorno planeado y nosotros lo que vemos ahora es que retorno realmente planeado hay muy poco o habría sobre todo en la zona tradicional de la migración mexicana y que probablemente sean incluso retirados y a eso a lo que me refería con estos retirados de la vida productiva que más bien vienen eso a vivir digamos la etapa de retorno y no están necesariamente en edad productiva pero yo diría que la mayor parte de los que hoy están regresando y sobre todo si uno lo ve en el perfil demográfico lo que encuentra es que aquellos que regresan en sus 30 no es retorno voluntario propiamente puede ser deportado o no deportado pero sí de alguna forma presionado por las circunstancias en las cuales se encuentra también en el mercado de trabajo algunos de ellos lo que dicen post 2008 es que decidieron volver porque también el número de horas de trabajo a la semana se redujo drásticamente y algunos en ese momento los que tenemos como inmediatamente 9 y 10 esa era su narrativa decidieron volver porque ya no les alcanzaba incluso para vivir en Estados Unidos y me parece que ahí habría que ser cuidadoso si eso es voluntario o no voluntario sobre los salarios yo diría que ese es un digamos un elemento importante y que efectivamente hay una consideración sobre los salarios en México y que no es menor pero yo diría que no habría que olvidarnos porque hay bueno yo hago trabajo aquí en la zona metropolitana llevo desde el año 2008 trabajando con migrantes de retorno muchos de ellos que dijeron efectivamente hace algunos años que habían regresado por su propio pie a México y ya ahora que se ha abierto el debate sobre la la deportación y el el regreso forzado de migrantes reconocen algunos de ellos que dijeron ser retornados voluntarios que fueron en realidad pues este echados removidos en fin todos los términos que suelen usarse para calificar el regreso de migrantes y yo diría que incluso algunos que regresan y que regresaban a México y que uno se planteaba el dilema entre volver a remigrar y preguntarnos cuáles son esos factores que hacen que un migrante que ha regresado remigre o bien se establezca en México y yo automáticamente empecé trabajando reinserción laboral porque pensé que eso era lo que podía definir que se quedaran o no y encontré algunos casos muy interesantes que en términos o sea que en el discurso lo que dijeron fue yo me quiero quedar en México regresaron tenían un trabajo relativamente estable incluso tenía algunos casos que tenían prestaciones sociales que también no es común tenerlas y que no obstante algunos meses después cuando regresé a buscarlos habían reemigrado a Estados Unidos y lo que empieza uno a ver y encontrar allí que también hay un proceso fuerte de estigmatización de aquellos migrantes en edad productiva que regresan a México por la sospecha que en el barrio también hay de si no serán criminales no será que lo devolvieron porque tiene un cargo criminal en Estados Unidos y todo ese proceso digamos de estigmatización social también tiene un gran peso sobre las decisiones que toman estos migrantes es decir no solamente es relevante la reinserción laboral y que efectivamente tengan buenos salarios sino también hay un proceso de estigmatización incluso por los patrones cuando uno entrevistaba por ejemplo managers o propietarios de restaurantes en la zona metropolitana lo que decían es que cuando en la solicitud de empleo encuentran a alguien a personas que están solicitando empleo y que tienen experiencia en Estados Unidos dudan si los contratan o no los contratan porque también hay un proceso de aprendizaje de derechos incluso laborales que hacen pensar a los dueños de restaurantes o los que contratan el personal si eso no va a generar desajustes y problemas con otros trabajadores y me parece que esos son elementos que no habría que dejar de lado en el debate sobre establecerse o reemigrar en el caso de los migrantes retornados y yo ahí lo que dirías en mi último comentario es sobre qué hace el gobierno mexicano y si hay una política de atención incluso a migrantes retornados así como no no lo hay para que no se vayan pero cuando están en Estados Unidos sí lo había y lo ha habido históricamente llevamos varios años con este diseño de programa del 2x1 3x1 4x1 y todos estos que conocemos o sea siempre el gobierno mexicano muy interesado en administrar los recursos de los migrantes cuando están en Estados Unidos pero en todos estos años la larga tradición migratoria de mexicanos a Estados Unidos no tenemos una política de atención a migrantes retornados porque nos interesaba o le interesaba al gobierno mexicano atenderlos allá organizar clubes etcétera etcétera administrar las remesas pero no le interesa específicamente que regresen a México entonces tenemos por ahí un par de programas que existieron llevan cuatro años con un programa para atender a los retornados que tiene cero presupuesto y nosotros sabemos lo que eso es un programa sin presupuesto no existe y están pensando justamente en una especie de atención de carácter asistencial es la torta una vez que llegan es el boleto de autobús además el boleto de autobús es para que te vayas al lugar del cual eres originario y no se piensa que los migrantes probablemente aunque sean de pinotepa nacional en Oaxaca a propósito del sismo quizás quieren quedarse no sé en la zona metropolitana en la Ciudad de México pero el ticket es para irse a Oaxaca por ejemplo en fin y que también habría que preguntarnos y que esa es una duda que me parece que el año pasado estuvo en el ambiente político era preguntarse si debería o no haber una política de atención a migrantes porque la búsqueda de empleo y la situación digamos crítica en los mercados de trabajo la compartimos tanto los migrantes retornados como los que estamos acá y creo que ahí hay una discusión súper interesante que dar nada más eso bueno yo nada más diría un par de cosas y una es que no había peor pesadilla para el gobierno mexicano es más ni siquiera existía la posibilidad del retorno siempre ha habido retorno pero nunca se pensó ni se planeó ni se creyó que pudiera ocurrir Estados Unidos es tan rico y nosotros tan jodidos bueno pues cuál es la es la ecuación perfecta y entonces eso no estaba nunca en los planes y justamente no estaba en los planes que en ocho años de Trump no se hizo realmente algo estructural que pudiera tener una digamos una mínima política de retorno el retorno que yo también ahora que tú decías voluntario incluiría la categoría deseado el retorno deseado que es muy distinto al voluntario o incluso planeado no así como que uno y quiero decir esto a propósito y ahorita que platicamos en el corte sísmico a propósito de lo que de las algunas cosas que el gobierno mexicano ha hecho y de las cuales yo soy muy crítica digamos crítica en términos más estructurales una es una recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos una figura que se llama el amicus famoso que es justamente un llamado al gobierno estadounidense para que tenga digamos sea digamos moralmente ético y benevolente con la situación de estos millones de mexicanos bueno en general sería no tendría la consideración específica de mexicanos pero sabemos que el 80% son mexicanos es una postura importante y desde la lógica de los derechos humanos aplica pero es justamente un llamado digamos a que Estados Unidos considere y resuelva una situación en la cual México no aporta nada no dice a cambio nosotros estamos revisando nuestras políticas salariales y sabiendo que efectivamente ocurrió o nos toma en un momento delicado no es un llamado desde esta lógica que es importante porque es un discurso digamos planetariamente relevante pero donde no se hace cargo de una circunstancia que corresponde y la otra es que también la CNDH acompañó una propuesta que el hijo del hombre más rico de este país dio dinero para que mexicanos que están en proceso de poderse naturalizar tuvieran el recurso para hacerlo porque la lógica es no regresen hagan lo que sea con tal de no regresar y eso no es ayudar a los migrantes es ayudar a las personas que de por sí en todo caso tienen una condición medianamente favorable porque tienen una visa de residentes permanentes y la otra es que el hombre más rico de este país no me acuerdo cuántos millones dio tú no te acuerdas de casualidad pero fueron varios millones de pesos para apoyar esos permisos cuando el gobierno mexicano le regaló a la señora Josefina Vázquez Mota mil millones de pesos porque ella se decía digamos la representante de los migrantes una política mexicana que ha trabajado el tema entonces no hay lógica el gobierno mexicano si tiene recursos pero no los no para los programas de atención a los migrantes sino los da a través de terceras personas sin licitación alguna ni seguimiento alguno que ahí sí tipo comisiones nacional de derechos humanos podrían ayudar por ejemplo la auditoría superior de la federación interpuso una denuncia diciendo si hay poca transparencia en esa entrega y por tanto si ameritaría saber dónde quedó el dinero ¿por qué digo esto? porque desde México ha sido mucho más fácil la política de volcarse incluso en términos de manejo público digamos mediático a la lectura desde Estados Unidos todo el tiempo se volvió un tema y yo hago hasta la burla que digo que los migrantes mexicanos se volvieron una estrella más en el canal de las estrellas gracias a Trump porque aquí en este país ni existía nada más nosotros creo que lo trabajábamos el tema de antes pero entonces creo que es un punto y yo con esto simplemente responde yo comparto esa idea un proceso migratorio tiene dos lados si no es que más porque digamos este problema pero en ese sentido este es un tema que se vuelve muy delicado porque justamente pretende tirarle la pelotita a otro estado que la tiene y que digamos esta hipocresía planetaria pues digo el que se más se ha beneficiado obviamente de esa fuerza laboral ha sido Estados Unidos en este contexto y ahí nada más para juntarlo y decir lo último con respecto al TLC miren la lectura en México un año después de Trump es ni nos fue tan mal porque miren creíamos que nos iban a regresar a millones entonces ya que no pasó no se han salido del TLC porque todo es como estar a la defensiva y en ese sentido pues obviamente que el señor Videgaray ahora diga no solamente pues ni nos han regresado a la gente y todo no se ha acabado del todo incluso se envalentona para a lo mejor traer a Trump de nuevo y eso es realmente bochornoso desde mi punto de vista políticamente hablando pues no tiene ninguna conexión con la situación que se ha vivido quisiera yo retomar un poco esto del regreso voluntario que estás hablando porque lo discutimos mucho en mi clase con mis alumnos una cosa es hablar de la gente que Estados Unidos dice que regresan voluntariamente los que deporta y los que ellos remueven porque son términos que usan para un proceso de retorno y hay que utilizarlos porque el que es deportado es por un asunto criminal el que es removido generalmente es por una cuestión administrativa de su proceso de migración y el voluntario es porque decidió venirse pero tenemos que tomar en cuenta que en las últimas décadas y años se podría decir ya no hay un regreso voluntario o sea la gente está siendo forzada a tener que tomar las decisiones y es lo que Liliana venía diciendo ya que les preguntas te dicen no pues me vi obligado en realidad mucha de esta gente si pudiera se quedaba más tiempo a completar muchas veces ni siquiera porque se quisiera quedar a Estados Unidos muchas veces para completar aquel sueño o aquel proyecto por el que fue a Estados Unidos y no lo puede completar ya entonces eso de ya usar voluntario creo que primero tienes que usar las palabras adecuadas para describir el proceso en el que está pero ya cuando estás teorizando ya cuando estás describiendo lo que está sucediendo ahorita ahorita estamos hablando de migración forzada ya son movimientos forzados masivos de personas ya estamos en otro momento ya no es lo que ha estado sucediendo en las últimas décadas en el último siglo de movilidad humana ahorita está siendo forzada esa es esa es mi opinión es algo que tú tienes que también decidir cómo vas a explicar analizar los procesos pero de voluntario ya no tiene nada en mi opinión pero si tienes que utilizar la palabra voluntaria si vas a hablar de un proceso que está sucediendo y es como por ejemplo ahorita salieron las ahorita el Pew Center está hablando de que el 80% de los que regresaron en este año es por una cuestión criminal ¿a qué le están llamando criminal? otra vez casi el 60% es por una cuestión de inmigración de un proceso de inmigración pero es que ya ahorita es criminal cualquiera que está como indocumentado en Estados Unidos ¿eso es un criminal? ¿para ti? ¿para mí? no bueno no sé tú yo creo que no para mí no entonces otra vez el 20% es porque estaba manejando bajo la influencia del alcohol el 14% porque estaba vendiendo drogas entonces ya se reduce la cifra entonces todo depende de las definiciones entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo las manejamos pero tenemos que también decirlo cómo las manejan ellos y luego nosotros cómo las vamos a manejar entonces ahí es donde está el problema y ahí es donde tenemos que aclararle a la gente que nos lee que nos oye que no estamos hablando de criminales de cómo están manipulando las palabras ¿no? para manipular a la gente para manipularlos a todos nosotros nada más una observación que nada más completamente de acuerdo nada más que yo he oído también comentarios de repente alguien que dice no es que lo detuvieron porque golpeó a su esposa y ya nada más por eso lo o sea obviamente un acto que transgredió la ley pero no es no por eso digamos pero pero es que también esta cosa de repente de cubrir la ilegalidad y a la mexicana de repente decir pues mira para tanto nada más nada más madre o a la esposa ¿no? o sea lo llego porque también de repente empezamos a escuchar cosas donde dicen no hay una serie de normas que claro en un país donde las normas no se respetan pues la lectura puede ser también interesante y tergiversar cosas que no es el caso nada más lo agrego como anécdota como ejemplo no si es como manejar bajo la influencia del alcohol aquí en México lo toman como si fuera algo común y allá es muy estricto bueno siguiendo es sobre los niños quisiera hablar sobre los niños porque se hace muy importante los niños hay pues todo un sistema social en Estados Unidos que los reguardan lo que yo lo que yo he visto es que y no puedo decirlo así pero las mujeres no las han deportado tanto se podría decir por dos cosas por los niños y porque hay más trabajos en los servicios donde las mujeres pueden trabajar o sea es por trabajo es cuestión económica más que nada porque si no los mandan a México a todos ¿no? pero por ahorita hay más mujeres los niños se quedan con las mujeres y si por casualidad las mujeres también las deportan los niños entran a este sistema social donde están los foster homes famosos en Estados Unidos y entran en todo este proceso hasta que tienen 18 años y ya salen medio trastornados ¿no? este sobre los mayores la verdad no sabría decirte lo que yo sé es que los mayores en las comunidades que yo conozco se quedan con las familias no con el Estado ni los discapacitados es más ha habido varios problemas con discapacitados que quieren retornar y no y están en discusión porque pues necesitan necesitan atención médica pero estos son mexicanos americanos este algunos que son que tienen papeles y tienen el problema porque la familia la regresan en fin están en discusión pero les están quitando todo o sea a los indocumentados no tienen atención médica muy poquita y mucho es de organizaciones que se las dan pero del Estado no tienen este ¿qué más? sobre lo del TLC pues acaban de decir que se quedó fuera lo de los salarios o sea se quedó fuera de la discusión bueno eso fue la noticia de hoy pero ni Estados Unidos o sea este bueno creo que que hay que dar mi contribución vamos a otra ronda Hola buenas tardes yo soy estudiante de maestría de la maestría en historia de la Universidad Iberoamericana y bueno ahorita estaban comentando que el Estado mexicano no ofrece ningún apoyo a estos migrantes que están regresando o más bien un apoyo directo bien en ese caso sabemos que existen redes sociales regionales que permiten esta migración de distintas regiones de México a Estados Unidos bien ¿hay algún apoyo que estas redes ofrecen a sus miembros desde algún esfuerzo político hasta algunas maneras más sutiles de apoyo entre sí pues a mí parece bien interesante las experiencias personales de los migrantes retornados entonces me gustaría preguntar en qué manera significa como una migración de retorno también una experiencia fracasada para las personas retornadas gracias Carmen Matos de la Alianza Peruana de Cooperación estuve una conferencia grande sobre migración que dio la UNAM con esto del proyecto de Arizona de la Universidad de Arizona me acuerdo el título de las conferencias pero estuvo el cónsul de Seattle Madrazo y todo el eje de su discurso que fue muy patriótico pero en el fondo dio un mensaje que a mí me ha cautivado enormemente y creo que aquí es el único lugar donde puedo preguntar según los cálculos que ustedes son muy buenas en matemáticas según los cálculos es verdad que en 20 años los mexicanos van a ser la primera la mayoría extranjera porque si es así lo que él dijo es directamente dijo que el Estado mexicano quiere ayudar a todos hay un programa para que los que puedan se hagan estadounidenses porque acabó todo su discurso diciendo que Estados Unidos ya es mexicano es que de veras hay gente no échale más al fuego o sea el año pasado de los asesores de Donald Trump lo dijeron que para el 2050 la primera minoría inclusive por la gente de color va a ser la mexicana y por eso es parte de la estrategia que están llevando ahorita porque están los sondeos de opiniones que para Estados Unidos están estadísticas de todo ellos dicen la primera comunidad mayoritaria después de la comunidad blanca va a ser la mexicana que es la que está creciendo mucho más que la de color con todas las consecuencias que trae consigo nada más te comento eso entonces ese dato ya lo están manejando ellos gracias si no pero quiero corregir dijo que los blancos iban a ser minoría más bien bueno yo soy Daniel Rodríguez soy del doctorado en geografía aquí en la UNAM y mi pregunta va dirigida a ese aspecto que estabas tocando sobre ese patrón espacial de concentrarse los migrantes en las periferias de las ciudades retomando un poquito también esta percepción del espacio de cómo en Estados Unidos tal vez se forma una idea de regresar a México de forma triunfada construyendo tu casa regresa a tu pueblo en cierta forma tal vez se rompe esa dinámica por una cuestión económica porque te están forzando a regresar y no puedes cumplir esas metas mi pregunta va relacionada me gustaría saber qué argumentos o qué razones te han dado estos migrantes de retorno para asentarse en esas periferias gracias buenas noches rápidamente nada más es comentarles con respecto a una pregunta que precisamente va encaminada a cuál sería el mayor reto que tiene México que debe ejercer para lo que es esta política migratoria de las deportaciones porque encontramos una serie de crisis económica social política y que realmente poco a poco vamos viendo que hay una serie de parámetros en los cuales podemos encontrar la demografía podemos encontrar el retorno de migrantes podemos encontrar los jornaleros pero en estos jornaleros tenemos a la mujer con niños con adolescentes que entran a trabajar al campo entonces este sistema o el sistema que se está planteando es realmente un sistema democrático donde se recibirán a los emigrantes pero de qué manera porque yo me cuestioné digo si es económico por dónde va a entrar todos estos millones de gentes cuando no tienen la preparación y los instrumentos con los que van a trabajar aquí en México y que son costosos porque allá los tienen y si es demográfico es porque vamos a recibir una serie de migrantes que no sabemos hacia dónde los vamos a canalizar y otro problema la educación qué va a pasar con aquellas personas aquellos niños que ahorita precisamente se está generando esta política de los DREAMers con los cuales pues están apoyando otras universidades de los Estados Unidos a lo que es la frontera norte con México cuando realmente no sabemos cuál es en sí el reto que debemos o que se debe de ejercer a través precisamente de todas estas circunstancias gracias soy Oscar del doctorado de antropología en CIESAS y una pregunta muy concreta es si el fenómeno de la formación de comunidades con base en la identidad de deportado o retornado sin toda esta discusión teórica que es importante pero que en la práctica la gente usa su identidad como deportado o retornado es nuevo o ya existía antes en estas comunidades que son de tradición migratoria como mencionó la doctora Liliana Rivera o si es algo muy reciente porque en la Ciudad de México sí es muy claro con Lirulei con ODA con DUL y otras organizaciones pero no sé si en otras comunidades también exista o es solamente que se debe a que Trump está ahorita de moda y también los migrantes gracias buenas tardes mi nombre es Jacqueline Aparicio y estoy en el posgrado de la ENA yo trabajo con migrantes en Nueva York y Chicago son migrantes poblanos y se nota mucho un proceso de resistencia a estas deportaciones la gente está pensando en resistir lo más que se pueda a seguir viviendo allá pero sí considero que hay mucha razón en esta problemática de los migrantes de estatus mixto porque son familias fragmentadas finalmente están teniendo y temiendo estas deportaciones los hijos ya no quieren hablar español son la única red que tienen y bueno aquí hay una problemática finalmente el estado tiene que hacer algo y siempre le han echado la bolita como comentaban las ponentes a Estados Unidos porque allá el consulado ofrece programas hay mixteca organization llevan de Puebla a los papas para que los visiten también es un acto de resistencia entonces yo tal vez es una pregunta muy aventurada pero desde sus perspectivas y desde sus disciplinas también ¿cuál sería una posible alternativa que debería ofrecer el estado mexicano a todas estas personas que están viviendo un constante proceso de de forzado no hasta permanecer o no allá gracias bueno si quieren damos respuesta yo creo que con esta concluimos porque con esta ronda para porque después venía una conferencia yo respondería algunas de las de las preguntas voy a elegir las que creo que que podría ofrecer quizás algunas pistas a propósito de las redes y lo voy a ligar a esta idea del patrón espacial de retorno que me parece que ahí hay un vínculo interesante cuando uno empieza a mapear digamos los datos demográficos relacionados con el retorno lo que empieza a ver es justo estas concentraciones de las que hablaba alrededor de las zonas metropolitanas y en la ciudad de México bueno en la zona metropolitana de la ciudad de México es muy claro cuando uno se pregunta por qué bueno primero se asientan en la periferia de la zona metropolitana y tiene que ver con los costos de la vivienda por un lado pero también por otro tiene que ver con la presencia digamos justo de contactos de esas redes de migrantes y uno incluso si en el mismo periodo si uno trata de georreferenciar los datos del censo por ejemplo y cruzas migrantes de retorno contra migrantes internos que llegaron en el mismo periodo de tiempo a municipios como Ecatepec Nezahualcóyotl Valle de Chalco y Solidaridad que serían digamos donde donde estoy segura que eso coincide lo que empieza a ver es que incluso las ajeps y las colonias en las cuales se asientan coincide con la presencia de migrantes internos de origen guerrerense michoacano veracruzano entonces pareciera que así como funcionan las redes para emigrar las redes están siendo efectivas para regresar y voy a un ejemplo este concreto esta red de oaxaqueños que vende específicamente por ejemplo tamales oaxaqueños en Nezahualcóyotl lo que ha hecho es subcontratar hay una pareja de retornados que regresaron en otro en otro momento y que hoy están subcontratando sus vendedores de tamales ellos distribuyen con una camioneta latas de tamales por diversas esquinas de Nezahualcóyotl toda esa red son oaxaqueños y eso es interesante entre ellos hay cada vez más ellos me contaban pues personas que son retornados ahí hay deportados removidos y otros que se dicen voluntarios que han regresado a Nezah y que vienen a buscar empleo y ahí las redes sociales están jugando un papel muy importante también a ese nivel y me parece que eso es interesante y que habrá que tomarlo en cuenta porque creo que también esa es una de las razones por las cuales deciden relocalizarse diría yo los migrantes una vez que regresan a México no obstante que sean de Oaxaca o de Guerrero pero si tienen un familiar que les pueda ayudar a conseguir un empleo pues por supuesto que se van a mover hacia estos hacia estos sitios me parece que eso es importante y habla de la función de las redes sociales y del patrón espacial efectivamente reconocen que hay un proceso también de precarización o sea venían con una expectativa o creían por lo menos antes de ir a Estados Unidos que regresarían en mejores condiciones y no es el caso no es lo que está ocurriendo con quienes han regresado en los últimos años en México y yo creo que hay que ser muy cuidadoso en usar estas tipologías que usan los estudios clásicos sobre retorno además en otros contextos para hablar de migrantes exitosos y migrantes fracasados por cierto a propósito de lo que comentaba Ben porque me parece que eso también estigmatiza a los migrantes aquel que no logró construir una casa mientras estaba en Estados Unidos y que tiene que ver con muy diversas circunstancias con un momento histórico distinto en el momento en el que se enviaba dinero para construir grandes casas no es lo que está ocurriendo con los migrantes digamos más recientes en Estados Unidos que no logran reunir dinero para estar enviando constantemente y que utilizar esa clasificación entre exitosos y fracasados nos hace no tomar en cuenta la concepción de éxito o fracaso que pueden tener las personas que están volviendo hasta donde tener una casa enorme estilo californiano significa éxito en este contexto y en este país seguramente para muchos sí pero bueno habría que preguntarnos también cuáles son las expectativas de esos migrantes que están decidiendo volver a México y sobre todo que están buscando relocalizarse en otros contextos que no es su lugar de origen nada más eso yo una respuestas telegráficas yo creo que una cosa que hay que tener clara es que México igual que lo que estamos haciendo Estados Unidos es un país muy complejo es una obviedad y hay diferencia mucha diferencia en términos de las políticas públicas que se están llevando a cabo en zonas la ciudad de México en ese sentido es un caso excepcional porque tiene una política respecto al tema de retorno aunque no contra su voluntad digamos pero le cayó y hay algo entonces creo que ese es un punto importante que sí importa quién gobierna para leer distinto cómo se está respondiendo en cada caso y obviamente también para ver cómo está la violencia la criminalidad el reparto de todo y en ese sentido bueno eso es un eso que a propósito de lo que tú decías las redes de apoyo si hay de parte de ONGs si de parte de los gobiernos locales depende de dónde yo diría sobre todo Ciudad de México y Guadalajara y el fracaso muy bien lo que decías a propósito de cómo verlo sin embargo yo lo vería más por la parte de a mí me ha sorprendido mucho sobre todo en el perfil no tradicional de una migración bueno si quieren más incluso de población laboral ya también de cierta edad que regresa con una serie de calificaciones pero que no ajustan al mercado laboral mexicano pues muy empoderados con una actitud y una retórica muy interesante que lo que ha hecho es que nos ha obligado a estar hablando hoy del tema con digamos más allá de solamente digamos diagnosticarlo yo en realidad lo que veo es un nivel de éxito y podría prever por como veo el perfil y para como se están moviendo que pueden tener un papel interesante en términos políticos en muy corto tiempo a nivel de lo que se juega en este país porque lo que yo observo es una experiencia de poder meter ciertos temas que no estaban en la agenda y en ese sentido yo lo vería como un éxito como un éxito que ni siquiera se hubieran imaginado hoy estaba en una mesa con un colega muy humilde de procedencia muy humilde y le decía yo en la reunión en la que estábamos tú te hubieras imaginado hace tres años estar aquí es que no lo puedo creer o sea es una persona realmente procedencia muy humilde siendo el portavoz de todo un tema pues es digo es un caso si ustedes quieren pero creo que es interesante también de dotar de esa visión de sujetos políticos a muchas de estas personas que de repente pues tienen que y eso a propósito de el nivel patético que pueden tener algunas autoridades mexicanas diciendo cosas que contribuyen a un debate que no ayuda a México eso de que si vamos a reconquistar bueno es tan tan absurdo como creer que todos los mexicanos para empezar votamos igual y decimos lo mismo y entonces vamos a constituir una fuerza en Estados Unidos como si fuéramos homogéneos los mexicanos en Estados Unidos cuando han votado han votado de manera muy diferenciada por cierto digamos en poco número lo que sea en México también políticamente tenemos una diversidad enorme entonces ese supuesto de pensar a los migrantes mexicanos como un todo desdibuja la realidad de todo lo que tú nos has comentado acá de las escolaridades perspectivas orígenes el racismo interno de la propia comunidad mexicana tan racista como es este país entonces creo que que simplifica de una manera muy absurda y la otra y yo nada más que decía no si vienen qué vamos a hacer o cómo los vamos a yo creo que aquí estamos frente a un tema un dilema interesante y es no es una elección no es opción toca históricamente nos tocó estar en este momento y participar de este de esta coyuntura en la cual a lo mejor a lo mejor hace 20 años ni se lo como decía yo ni se lo plantearon como un dilema posible el retorno a esta generación le toca más bien decir cómo le vamos a hacer porque decir no es que no podemos recibirlos es que no es problema de querer o no recibirlos en términos de construcción histórica jurídica prevalece la idea de que la ciudadanía está asociada a un territorio donde naces lo cual es un absurdo pero lo podemos discutir en otro marco dado ese escenario esa población enorme de 12 millones de mexicanos son ciudadanos de este país entonces en esa lógica no es de que usted quiere o no quiere no todos están en esa lógica no todos tendrían por qué regresar no y más allá de que querrían o no entonces yo digo que es como voltear el tema a otra a otra parte a otra perspectiva y en ese sentido si este que debería ser el estado mexicano no solo el estado mexicano muchas cosas unas muy fáciles francamente otras muy complicadas y otras un cambio estructural en términos del modelo político y económico que tenemos en este país por supuesto tenemos que repensar el país por supuesto parte de la de la agonía del duelo del retorno es que pensar en regresar a un país del que salieron pues porque no tenían condiciones o consideraban que les iba mejor en otras partes pero añádanle un dato tener miedo a regresar entonces eso yo creo que es obvio yo creo que entre mexicanos ahorita aquí los que estamos hablando sabemos de qué me refiero y ese es el mayor drama del asunto entonces qué puede hacer mucho pero sí creo que podría ser incluso este como como en en plan uno plan dos plan tres y el último pues repensar también qué país queremos para nosotros mismos ¿no? Este sí para para completar y finalizar siguiendo con lo que dicen mis colegas pues realmente como dice Leti pues no nos ha ido tan peor lo que pasa es que nos han asustado mucho y en realidad el retorno ha sido llevamos un siglo de retornados y un siglo de gente que migra y ahorita en realidad es gente muy capaz y si hablamos de los dreamers y lo que han hecho en estos últimos dos, tres años han sido realmente impresionante lo que han creado lo que ha dicho Oscar ahorita de Little LA los call centers las organizaciones que han hecho hasta ahorita lo que han hecho en Estados Unidos los movimientos que han estado creando las relaciones que se han estado creando yo creo que hay que ver como dice Leti como dice Liliana las partes también positivas que han hecho lo que pasa es que nos estamos asustando y es un año de terror yo creo que pues sí pero este año de elecciones es un año que asusta entonces este no hay que tomarlo con más tranquilidad porque y la verdad es que en Estados Unidos ahorita la gente también está muy asustada y Trump asusta es lo que hace asusta entonces tenemos que acostumbrarnos a esos golpes que nos está dando constantemente como dice les podríamos dar yo creo que muchos ejemplos de organizaciones de jóvenes en Estados Unidos hay jóvenes otomís en Nueva York que están estudiando leyes para poder ayudar a sus pueblos aquí en México o sea como esos encontramos a cada rato o sea que más queremos que estas nuevas generaciones de migrantes que están trabajando allá y acá lo que pasa es que vemos nada más los efectos negativos que también salen y tenemos una desgraciadamente una televisión que le encanta ser amarillista pues hay que ir en contra de eso también sobre de que si México va a ser la primera grupo minoritario en Estados Unidos pues sí ahorita los latinos son los primeros y pronto va a ser México y es algo que se dice mucho en Estados Unidos y desgraciadamente es algo que Trump también provoca si te pegan pues respondes y si los jóvenes y si están diciendo mucho pues este es mi y además esto era México entonces ahora sí está mucho el discurso de que pues esto es México y lo vamos a retomar porque antes era México pero se lo están buscando lo están provoque y provoque pues sale pero de ahí bueno como dice Leti una persona del gobierno que lo esté diciendo pues provoca más no es necesario pero este bueno esperamos haberles dado información y que les agradecemos mucho su presencia bueno tuvimos el susto del temblor vamos a pasar el susto del año gracias gracias